No, no me estoy sintiendo bien, no entiendo nada de lo que está sucediendo y nadie me quiere dar una simple respuesta. Ay, esta vez te dieron muy duro en la cabeza. Mamá, quiero saber una cosa. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está George McFly? Marty, George, tu padre ha estado en el mismo lugar por los últimos 12 años. En el viejo cementerio. No, no, no puede estar sucediendo. Marzo 15 de 1973. No, no, por favor, Dios, no. No, no, por favor, Dios, no, esto no puede ser. Esto no puede haber sucedido. No puede ser. No puede ser. No puede ser.